A tan solo unos días para el cierre del año, los deseos de los tabasqueños para este 2021 es que se acabe la pandemia, que llegue la vacuna contra el COVID-19 a la entidad y se mantenga la salud. En un sondeo realizado por Televisión Tabasqueña sobre cuáles son sus deseos para iniciar el 2021, la mayoría coincidió en que se acabe la pandemia. A un lado quedaron los deseos de proyectos, estudios, viajes, emprendimiento de negocios, todo lo cambiaron por mantener la salud. Bueno, creo que el 2021 todos, todos creo que esperamos que sea mejor, que esto se termine, se termine y eso pues solamente el tiempo lo va a decidir. Nos queda, como les comentaba, pedirle mucho a Dios, pedir mucho que nos vaya bien y que ya no haya ningún deceso. Eso es mi mejor deseo para todos ustedes. Para empezar, que salgamos de la contingencia, porque mucha gente está quedándose sin trabajo, mucha gente pues no tiene el pan en la mesa ahorita, las fiestas no es para cualquier persona que necesita el trabajo, necesita el bono, necesita el aguinaldo y ahorita pues, gracias a Dios, pues tenemos, tenemos de dónde, por la gente que no. Que las cosas mejoren, que mejoren y en tercero que haya salud, que con eso es importante. Pues, por lo pronto queremos que la pandemia cuando menos pase o baje o nos deje trabajar, porque ese fue el problema del año pasado, que salud, bueno, sí, por nuestro propio bien venía y nos decía a cierto horario que teníamos que cerrar y la gente no salía, no venía tampoco. Ojalá que el año que viene sea totalmente diferente, es lo que todos deseamos. Al principio del 2020 todos teníamos propósitos de cumplir, muchos viajes, planes, metas, los cuales tuvieron que ponerse en pausa por el coronavirus e incluso la mayoría llegamos a pensar si este año fue perdido. La respuesta es no, ha sido un año con retos, pero también con mucho aprendizaje y experiencias en donde nuevamente volvimos a ver lo verdaderamente importante en la vida, la convivencia, los seres queridos, la bondad, esperanza y fe. Por eso, en este 2021 no se espera nada material, solo seguir sano y cerca de los que amamos. Con imágenes de Antonio Guillén, Marisol Mateos, Noticias TVT. Gracias por ver el video.